Se realizó una jornada de intercambio, una jornada de carácter técnico, pero también con contenido político, en donde la Universidad de la República, a través de varios de sus técnicos, realizó exposiciones sobre descentralización. ¿De qué manera continuar fortaleciendo el proceso de descentralización en nuestro país? En donde uno de los objetivos que todos los intendentes que participamos, cuatro del Partido Nacional, dos del Frente Amplio, un intendente del Partido Godrao, todos coincidíamos en la necesidad de que es fundamental, por un lado, lograr el 100%, que el 100% del territorio uruguayo esté municipalizado. En ese sentido, en el caso puntual de Salto, vamos a estar trabajando con el objetivo de crear nuevos municipios, al menos dos municipios, de forma tal de avanzar en ese proceso y aproximarnos a que todo el territorio y el departamento esté municipalizado. La segunda coincidencia entre todos es la necesidad de seguir proveyendo de recursos, seguir generando recursos con destino a los municipios. Descentralización administrativa debe ir acompañada de recursos, y en ese sentido, los distintos gobiernos nacionales han generado recursos. De hecho, actualmente, el 25% del fondo del desarrollo del interior que tiene cada Intendencia, tiene como destino también cada uno de los municipios. Y finalmente, coincidíamos en la necesidad de que en este proceso de descentralización, poder lograr que los municipios en algún momento tengan personería jurídica y además sean ordenadores de gastos. Es decir, que para disponer de sus recursos no tengan que estar necesitando permanentemente la convalidación o la confirmación de cada gobierno departamental.